Amén hermanos, ya están listos. El comer es lo más exato, y en las calles solas están, los trabajos se han cerrado, la cosecha se dejó. Oh Carlita, que difícil está todo este tiempo, no hemos vendido nada, ojalá hoy podamos vender algo porque, ojalá que podamos vender algo porque se nos están echando a perder la verdura, realmente no hemos vendido nada, pero esperamos en Dios que esta semana podamos vender algo, verdad, estaría bien difícil la situación Carlita. Sí, no hemos vendido nada, no hemos vendido nada, esperamos de que esta vez nos vea bien. Sí, con el otro. Estoy preocupado en esta hora porque me cambia el despidiente de mi trabajo, no tengo empleo, y pues tengo que pagar renta, tengo que pagar comida más adelante, y lastimosamente me siento preocupado, pero espero en Dios que abra puertas para un nuevo empleo más adelante. Dime dos, Dios, a mi cena. Hola, buenos días, ¿cómo está papayito? Venga, pide, ¿qué le damos? Tenemos verduritas frescas, tomates, frutas, ¿qué desea? Sí, gracias señor, mucho gusto que te viera que, la verdad, cuanto quisiera comprarles, pero lastimosamente ahorita vengo de mi trabajo, me acaban de despedir, y pues no tengo ni un centavo para poderles comprar. Wow. Tal vez para una próxima, y espero que alguien venga y pueda comprar el producto que ustedes ven. También deseamos que consiga un trabajo pronto, no se desanime, que le vaya bien. ¿Qué difícil está todo este tiempo? ¿Qué difícil está todo este tiempo? Ya llegué, mujer. ¿Y luego, qué horas son estas de llegar? Me acabó la tarde, no tiene que haber. ¿Y trajeces a los domésticos para comer? No, ¿por qué? Porque ya tienen dos y los niños tienen hambre. Sí, ahí tomé antes el refri. ¿Qué va a haber en el refri? No hay nada. Ni en la estufa, ni en la estufa, hay nada. Ya revisté, mira cómo están. ¿Cómo están? No hay nada ni aceite, hay para cocinar. Yo no sé cómo van a hacer, pero no se pueden quedar sin comer. Yo no sé, busca algo. Ven a ver qué hayas por ahí. Es mi responsabilidad. Siempre tengo que salir yo a costar. Lo que ando no me alcanza. Esas son puras mentiras tuyas. Pues yo no sé cómo lo vas a hacer, pero busca algo y comer, y no se pueden quedar así. Ya me voy mejor. Este hombre siempre es la misma. Siempre va a trabajar y regresa. Tengo un tren, nada para la casa. Hola, buenas tardes, señorito. ¿Qué desea? Mire, tenemos frutas y verduras. ¿Qué desea? ¿Qué le podemos servir? Ah, muchas gracias. Te mira, préstala. A él le da lo mismo. Si hay algo para comer, siempre es la misma que yo tengo que usar para mis hijos. Pues debe de entenderlo, tal vez, por la situación, usted sabe, por la pandemia, pues muchos se han quedado sin trabajo. Nosotros casi no vendemos, pero ahorita seguimos platicando. Denme un segundo. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué desea, mamayita? Miren. Buenas tardes, buenas tardes. Señora, ¿cómo les va? Bien, gracias. Pues aquí tratando de vender algo. ¿En qué le podemos servir? Ah, pues yo vengo a los 60 y me puede dar dos de cada cosa que tenga, pero me los damos sin parar, por favor. Sí, está bien. Ahorita les entendemos. Gracias. ¿Aquí tienes, Edito? ¿Cuánto es de? Ah, 15 dólares. ¿Y de ese cuánto es? Los niños son 15 por los dos y más las frutas son 10 dólares. ¿Cuánto es de? Sí, claro. Que le vaya bien. Señora, tenga. Discúlpeme por haber escuchado su conversación, pero no tengo mucho, pero lo poco que tengo lo voy a compartir con usted para que pueda tener su compañía y su chico para que pueda pasar esta noche. Muchas gracias, señorita. De corazón de usted, gracias. Y no era mi intención de hacer incomodar a alguien más. Y se lo agradezco, porque en el sitio tiene rato que me está haciendo de comer. No, no se preocupe, señor. Algún día también todos vamos a necesitar y decir a alguien más lo va a hacer. Nos vemos, señoras. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Que le vaya bien. Se veamos. ¿Qué sabe? Mira, amor, ya llegué. Mira lo que me regaló una muchacha. Ya teníamos algo para hacer de cenar, ya que tú no te existes nada. Salía afuera y alguien con un buen corazón me regaló estas cositas para darme algo a los niños, comernos dos. Está bien, háblate de comer, pues, para que vayan a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está el hombre? Bien. ¿Usted cómo está? Me gusta saludarle, pues, yo vengo a esta noche, vengo compartiendo la palabra del Señor. Mi nombre es, su voz, soy de Margarisa. Y entonces yo lo he venido a escuchar las buenas nuevas cosas. Platicando, estamos viendo, para hacer platicar más de la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Bueno, así que sigo. Te voy a meter en una puerta. Yo sé que en el nombre de Jesús voy a tener a mí y a Dios más adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Mire, aquí yo ando predicando la prueba nueva de salvación a toda criatura. Es que, predicando las nuevas, porque vemos que las situaciones hoy en el mundo están a la vez más difícil, ¿verdad? Que las familias están desesperadas y que no hay la que hacer. Pero nosotros, porque nosotros somos hijos del Señor, tenemos nuevas esperanzas. Es que nosotros tenemos redención. Hay una redención para nosotros. Sí, le agradezco, Pablo, por tus palabras y gracias por la recomendación. La verdad es que Cristo es grande y va a ser de grandes cosas. ¿Usted anda trabajando? Me acaba de despedirme de mi trabajo. Sí, de la situación. Me acaba de encontrar con unas señoras que me hicieron producto, pero latimosamente, como está en tiempo ahora, no puede comprarlo. Pero mire, pues, aquí le digo, porque usted también puede leer, va a ver las oportunidades del Señor, pues, también, Dios primero a alguien que puede llamar o luego va a estar platicando para ver si le queremos encontrar un amado para el fiel. Gracias. Pero usted, el Señor Jesucristo, va a ver que en Él va a encontrar a usted la solución. Así va a ser. Dios me lo bendiga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya vamos a la ecogénica porque ya, gracias a Dios, pues, vendimos algo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí, mire, ustedes vendiendo, ya ha terminado. Bendito Dios, mire, pues, hasta hoy pudimos vender un poquito porque, pues, toda la semana no hemos vendido ni una zanahoria, pero, pues, la verdad que hasta hoy pudimos vender un poquito, no hemos tenido negocio, la verdura se echó a perder y lo poquito que nos quedó, pues, pudimos vender un poquito ahora. La situación que hoy se ve, a todo, a todo el mundo le está padeciendo los mismos trabajos, enfermedad, y máximamente con esta pandemia, ¿verdad?, se encuentra todo difícil, pero, mire, yo soy evangelista, tengo las nuevas cuentas de salvación y ando repartiendo estos proyectos, mire, yo voy a recibir una y usted puede disponer en ellas, dice que en la palabra del Señor podemos hallar vida eterna, máximamente en estas tiemposías tan difíciles, nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor, porque dijo el Señor en su palabra que vivimos a predilitar a toda criatura, a las verdientes naciones creadas, a darles la buena nueva transformación. Y quizás en otra oportunidad que ustedes tienen, porque vienen que ya están apuradas, y están en el tiempo, y, pues, en otra oportunidad, os voy a platicar con ustedes, mando la palabra del Señor, pero sí lo que usted lee, dé la palabra del Señor que dice ahí, la verdad que ahorita ya nada tiene solución, todo está difícil, pero veamos y a ver qué dice. ¡Vamos! 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 Gracias.